¡Ven! 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 Este es ahí donde está la camiseta de Uruguay en disputa no hace muy bien. Brasil con Ronnie, Sidney, Fernando, Ayrton y Diego César. No le está gustando, se está malhumorando Wallace. Es importante que Uruguay mantenga la presión y la marca férrea sobre el equipo brasileño porque donde lo deje crecer son difíciles. ¡Se viene Wallace! Wallace es un golazo, es un golazo, es un golazo, es un golazo. Se viene Wallace, es un golazo, lo decíamos. ¡Oh! ¡Un de Brasil, Wallace! Una jugada bien de fútbol de salón. Una jugada, si me apura y me quiere sacar, bueno, le digo, de brasileiro. La pilló con la izquierda, amontonó, ahí va a ser el portero. De izquierda para la derecha, derecha, acomoda con la zurda. La tocó ahí, pero qué golazo. La verdad. Momento clave. Varias llaves a la mesa como aquel que vive feliz domingo. A ver cuál abre la puerta. ¿Quién va a rematar? Nicolás Ordoqui, el especialista del Buente. El Nicordoqui para darle la bola. Estamos uno a cero abajo, lindo. Momento, qué momento, Teté. Le va a pegar el Ordoqui. Va a suena el silbato. Han azapado y guardameta a Ronnie. A ver si en este estás como gato o no. O se te va la leña. Le va a pegar la pelota al Nicordoqui. O el que decide, Ordoqui. Llega a la derecha. Tiroooool. Uruguafelo. O el Nicordoqui de derecha para ponernos en partido. Y quien le diga empezar a fundamentar ese batacazo. Empezar a fundamentar esos vitales tres puntos en la jornada de hoy. Le va a pegar a Ordoqui. Haga el sapado a Ronnie. Llega Ordoqui. De la derecha. Va a tirar. Tiroooool. ¡Ordoqui! ¡Gol! ¡Luruguay no va! ¡Al grito de los celestes! ¡Pim pum pa' Lordoqui! ¡Pim pum pa' Lordoqui! ¡Retornamos! Ahora sí, con el segundo tiempo en juego. Uruguay 2. Brasil 1. Dígame que... Nuevamente los que ingresaron en la primera parte con Fabricio Santos, el Cebaure, el Mincho Hernández, con Carlito Bruschini, con Marcio Gentile cuando cae el empate de Brasil. Un remate cruzado. Verdaderamente una bomba de Brasil. Dos a dos. El número 11. Diego César, nada que hacer para Fabricio Santos, no digo ni esperado, porque se lo dije en el entretiempo. Cuando Brasil está en campo de juego, no hay que perderlo de vista. Dos a dos. Un golazo. Un golazo. No, nadie se espera que rematara de ahí, de esa manera. Brasil, Mortandela. La juega paralelando. Mortandela, por la derecha, marca Bella, tira la pisa, que bien, Mortandela, la juega, está, tiraron, golazo, golazo. Tiraron, golazo, le dije. La traía, Mortandela, por la derecha, la jugaron al medio, y apareció el número 3. Tres, Sidney, Brasil, tres, Uruguay, dos, un golazo al Tokiboy. La verdad que sí, golazo. Se da nuevamente lo mismo, es mucho por mérito personal. Es una gran mano a mano que juega el jugador, numerado con el 7, Mortandela por derecha, y luego vuelve. Exactamente, colectiva, la tercera uruguaya, y Uruguay tiene con la amarilla a Ordoqui, Bruschini, el Mincho Hernández y Rodrigo Jiménez. Resta 9 con 17, Brasil, tres. Uruguay, dos. Por TVL, para todo Uruguay y el mundo. Por TVL, también por Facebook. Recorriendo todas las plataformas, gol de Brasil, mire. Gol de Brasil. Remate de derecho, otra vez, el número 3. Sidney, Brasil, cuatro, Uruguay, dos. Jugada clásica de tiro libre, pelota al pivote, pivote aguanta y sube quien dio el pase. En este caso Sidney, una jugada de manual de fútbol de salón. Eterna. Eterna, y es un poco raro que un equipo como Uruguay marque de esa manera, tanta distancia entre el líbero y el pivote. ¿Y la jugada que usted le llamó la atención a la hora de la marca en esa jugada posterior, el remate posterior? Sí, lo que le critico a Uruguay más que nada. Tiro del punto por Uruguay. Era quinta nomás. Era quinta nomás. Lo que le quita un poco a Uruguay, le critico por Uruguay, es la marca en el gol de tiro libre, que la verdad que fue muy pasiva. No hubo marca prácticamente. Pero luego, los otros goles, una genialidad de Wallace y la otra, un zapatazo tremendo de Diego César. Y fue otro partido. Por eso le digo, lo sacó de otro partido, estaba en otro manual de fútbol de salón, no en el partido de hoy. El golero, el golero Rooney, lo mira, impresiona. Va a tirar Ordoqui. Tercer tiro libre para él. Segundo punto. Tiro libre sin barrera para Uruguay. Ya está en colectivo Brasil. Resta uno con veinticuatro. Y esto de cobra la noche. Esto, por lo menos, lo deja lindo. Hay que convertir el tercero. Tenemos un buen ejecutante. También hay un buen portero, ¿eh? Hasta ahora dos de dos. Llega Ordoqui, va a tirar. Tiro. Uruguayo. Ordo Uruguay, el disco Ordoqui. Una derecha exuberante. Una derecha explosiva. Tres tantos de Uruguay, los tres de Ordoqui. Ahora perdemos por uno. Muy bien. La busca Marcio, va a girar. Quiere tirar el mincho, se mete al área. La busca Gure. De que el Ordoqui se viene a decirlo. Van a tirar, tirar. Fabricio Santos terminó. Terminó, 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 terminó.